Sí señor, un mensaje del muévete y el záquer para todos los que guardan sentimientos negativos en su interior Un mensaje de dos cosas finas, porque es muy fácil cargarse de odio y cargarse de rencor Demasiado fácil, pero muy poco recomendable Mucho mejor reemplazarlo con un poquito de solidaridad y amor Yo sé que quieres una estrella que te guíe y te soporte Yo quiero darte un palo más maduro en este corte Ayudarte a que pasen baratas las tardes y vivir en un palacete con mil pavetes al mes Voy a darte una canción de esas que cuentan movidas peregrinas con origen y destino el corazón A poner encima de la mesa lo que tiene valor y luego tú decides si lo tiene o no Somos los Cosa y decimos cosas guapas, se ciegan con la money porque brilla Si pasa la oportuni o la pillas o se escapa Yo rimo porque saca de mí lo que me mata Torrejón, un Dakar de arena blanca No es Arturo Soria ni es el barrio Salamanca Y no nos haces la cama ni aunque tires de la manta Aguanta si te escuece, hermano, esto no es Detroit Y los problemas crecen Cierra bien la puerta si la coges no vuelvas Que nos quedamos con el ay, 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 con la cosa buena Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Después de aquel portazo ya estás enterrado Conmigo no te pillen los dedos que hace daño Cierra bien la puerta si la coges no vuelvas Que nos quedamos con el ay, 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 con la cosa buena Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Después de aquel portazo ya estás enterrado Conmigo no te pillen los dedos No me tengas en cuenta si me he perdido Estuve, estuve, estuve entretenido en la nube Observando desde arriba como os destrozáis el corazón No me pidas que de esos recuerdos me olvide Será que el diablo me persigue Para esclavizar mi alma y después lanzarla por el balcón Cierra bien la puerta si la coges no vuelvas Que nos quedamos con el ay, 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 con la cosa buena Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Después de aquel portazo ya estás enterrado Conmigo no te pillen los dedos que hace daño Cierra bien la puerta si la coges no vuelvas Que nos quedamos con el ay, 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 con la cosa buena Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Cierra bien la puerta si la coges no vuelvas Que nos quedamos con el ay, 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 con la cosa buena Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Y si cierras la puerta ten mucho cuidado Después de aquel portazo ya estás enterrado Conmigo no te pillen los dedos que hace daño Cierra bien la puerta si la coges no vuelvas Que nos quedamos con el ay, 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 con la cosa buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video